¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de River Diego! Buonanote apareció otra vez el enano del látigo El latigazo de zurda en el ángulo izquierdo de Tauber Era para él, era para Diego Buonanote el de Teodelina Era para el zurdito de River, era para el enano y su látigo A los 5 minutos la colgó en un ángulo, gana River Golazo de Buonanote River 1, Chacarita 0 Cabral contra Banfield, hoy Coronel, a ver si ganan atacando Desde la derecha Buonanote con su zurdita Viene el tiro de esquina, viene por arriba, Cabral ¡Gol! 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 Derriba el Gustavo Cabral de cabeza Cabral de cabeza, Cabral A los 32 minutos de cabeza, el tiro de esquina La zurdita de Diego Buonanote Se levantó Cabral por fin para cabecear una favor ahora Y Cabral de cabeza Se saca de encima la bufa del domingo anterior cuando se le había bajado a Silva Al de Banfield, ahora la bajón, el arco de Chacarita contra el palo derecho Cabral Marca el segundo grito para River River 2, Chacarita 1 a los 32 minutos de la primera parte Centurión Le pega Centurión al arco por bajo Vega Se queda con el remate estirado y largo de Centurión Devuelve Vega, la manda arriba Un rechazo corto, le queda la puerta para Ortega Pica Villalba, latino Ortega Ortega la pone para Villalba Seruajeط Que gol Si, si, si Si, si Gól ¡Gól! 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 ¡Gól, derribe! ¡The river! El Queco Villalba, el de Cacatí Corrientes, el Queco Villalba, si tenés cosas del viejo que te puso la pelota, el Queco Villalba, partió como un rayo, viste como picaba, estaba fresquito como una lechuga, Ortega pensó, lo vio, se la puso, y el Queco eliminó al arquero, tuvo tiempo para acomodarse y para tocar la pelota al fondo del arco. El Queco de Cacatí, de Corrientes, si tiene cosas del viejo Ortega, si las tiene el Queco, empata River, River, 3, Chacarita, 3, y van 23 minutos del segundo tiempo. ¡Gol! Para Fontana, la tiene Fontana, se viene Fontana, Fontana con la pelota encerrada y marcada, saca Villagra, Villagra para Mauro, diga vamos que en el final lo ganamos, Mauro para Ortega, militado por Ortega, por arriba, ¡Gol! 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 Ortega, Ortega, viejo lindo, viejo insuperable, viejo irreemplazable, viejo volatrado, viejo interminable, viejo único, Ortega por arriba, Ortega por arriba de todos, cuando el partido está caliente, cuando el partido está picante, cuando todos se esconden, la pelota es para Ariel, es para Ortega, Ortega de empoquillada por arriba del arquero, sos único Ariel, sos único Ariel, sos mi único amor en el fútbol, Ortega en el final del partido con un gol memorable a los 41 River 4, Chacarita 3.